El lunes 5 de septiembre y previo al inicio de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante, se descubrió una placa en el patio de la sede en homenaje al concejal recientemente fallecido, Eric Taca Lescano. Estamos en este Honorable Consejo Deliberante por un acto que este consejo quiso dar un pequeño homenaje, que es sencillo homenaje, no pequeño, al concejal Eric Tlescano. Voy a agradecer la presencia de todos en nombre de la presidencia de este Honorable Consejo Deliberante, al Intendente, a todo su gabinete, a todos los correlacionarios, a los concejales y a toda la gente que de una u otra manera Taca llevó en su vida, no solamente a través de los colores partidarios, sino también en este último tiempo a través de la representación política. El decreto reza lo siguiente. Visto la necesidad de reconocimiento del concejal Eric Tlescano, quien falleciera en funciones el 25 de julio del presente año, y considerando que el Bloque de la Unión Cívica Radical solicita que su nombre perdure en las paredes de la sede de este Consejo Deliberante, donde cuentan las placas de quienes fueron concejales de Maipú, para que también cuente el nombre de Eric Tlescano como concejal, asesido recientemente en funciones. Eric fue un concejal que defendió siempre los colores e ideales del centenario partido de la Unión Cívica Radical, que fue un hombre de la democracia, correligionario, una persona que acompañó, enseñó y compartió los ideales del radicalismo por los que luchó desde el Comité, llegando a ser concejal, en dos periodos. Que nos llenas de tristeza y de un profundo dolor no contar más con su presencia física, por lo que queremos que desde este ámbito se lo recuerde por siempre, ya que al final de su vida esta institución democrática lo cobijó, y su larga vida de militante en los partidos políticos de representación del pueblo y de la democracia. Y habiéndose tratado en sesión del 8 de agosto del 2016, considerándose en plenario y resultando aprobado por unanimidad, el Honorable Consejo Deliberante Municipal sanciona el siguiente decreto número 2 del 2016. Artículo 1. El Honorable Consejo Deliberante resuelve disponer la colocación de una placa recordatoria en el patio del Honorable Consejo Deliberante, donde se recuerda a los concejales que han pasado por esta institución con el siguiente texto, el Honorable Consejo Deliberante en homenaje al concejal Erick Lescano, fallecido en funciones el 25 de julio del 2016. Artículo número 2. Comuníquese, publiquese y cumplido archivo. Se firma Javier Santaron, el presidente del Honorable Consejo Deliberante. Invito al concejal Pablo López, presidente del bloque de la Unión Cívica de CAR, a decir unas palabras. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. La verdad es que hablar de Erick Lescano, una persona con la cual compartimos muchos momentos y donde nos enseñó de la convicción, de la militancia, del radicalismo, de lo que nosotros hoy tenemos que seguir en nombre de él y de todo lo que ha hecho por este partido. Una persona donde tenía las convicciones muy claras y donde nos enseñó mucho este camino de la política. Siempre estuvo relacionado con la gente, siempre acompañando a cada uno de los vecinos que él representaba y la verdad que nos dejó un ejemplo en el cual debemos seguir y acompañando en lo que él hizo. Nos dejó un recuerdo muy lindo, muchas anécdotas de su carrera política, la cual respetamos y además de haber sido el presidente del comité, como se dijo, fue concejal en dos oportunidades y también tuvo la posibilidad de ser presidente de este bloque. El agradecimiento a cada uno de ustedes que nos acompañaron en esto y el recuerdo más grato para Erick Otacanaca, como lo conocíamos nosotros, que la verdad que lo extrañamos mucho ya que estar con él era muy bueno y la verdad que pasábamos muy lindos momentos y además de conocimiento de política. Muchísimas gracias y por haber estado presentes. Para terminar este ejercicio alto, quería agradecer en primer lugar a la familia, a la mi hija que nos ha acompañado y agradecerla también porque como amigo de Erick Otacan nos consta perfectamente cómo cuidó de él en los momentos más difíciles porque todo nos gustaba verlo cuando en los últimos meses, con enfermedad y demás, sabemos que la hija y el esposo lo cuidaron como se merecían. La verdad que podríamos hablar muchísimo de Erick Otacanaca, creo que todos acá lo hemos conocido, lo hemos conocido de los radicales y lo conocieron muy bien también quienes no eran, lo conocieron los justicialistas, la gente del pluralismo también lo conoció porque él tenía una premisa que era marcar la diferencia cuando tenía que marcarla, pero era amigo de todo el mundo. Yo podía resaltar dos o tres cuestiones, una fundamental que él entendía firmemente y era uno de los que más lo remarcaba, que el radicalismo era la causa de los poseídos. Él decía lo que en su momento había planteado tanto Alén como Irigoyen, que a muchos se nos olvidaba en muchas oportunidades, él insistía en eso y él trabajaba por eso. Su preocupación fundamental era la gente atenderla todo el año y todo el año él se acercaba para ver de necesidades, para ver de preocupaciones y demás. Era un amigo, amigo de los amigos y amigos de aquellas personas que necesitaban algo, una persona solidaria y fundamentalmente un hombre orgulloso de los colores que le tocaba defender, como era en principio la Unión Cívica Radical, pero muy fundamentalmente muy orgulloso de sus pasos por el Partido Radical como presidente y muy orgulloso de sus pasos por las bancas. Era un concejal orgulloso de la función que cumplía. Así que para nosotros fue una enseñanza, un hombre del cual aprendíamos a diario su forma de ser, su valentía, su gran compromiso, compromiso con aquellos que confiaron en él. Así que mi agradecimiento para todos los funcionarios que están aquí presentes en este humilde homenaje, rechazo para la familia, para el señor Intendente que nos acompaña, y decir que nos toca hoy despedirlo de esta manera, pero tenemos que hacerlo con la alegría que él llevaba cada vez que venía a la sesión, porque él venía feliz y contento a sesionar. Se sentaba a la banca y se paraba cuando dio oportunidad de manera erguida, porque era su forma de ser. Él pisaba la bandera con orgullo cuando le tocaba pasar, es decir, era una persona que no transitó por la vida simplemente como un caminante, sino que fue una persona que dejó su ir pronta. Lo vamos a extrañar mucho, pero seguramente están con claves, con carper huides, con otros demás. Mirá, muchas gracias. A la presidencia del cuerpo, a su carta, a los demás concejales, a Matías, por todo el intendente, a descubrir la placa. Gracias. 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 Gracias.